Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¿Cuándo luce más la nieve? ¿Cuándo es una tormenta, lo que los kardiense llaman un blizzard? ¿O cuando es de noche y cae en copos que hacen como círculos seguros de sí mismos que esa balancura cubría todo el territorio, las calles y las taigas, los edificios y las planicies, en ese adormecer de las plantas y también de las personas, a menos 20, 20 o 30 grados, en esa sivenia infinita que es tan grande que es hasta difícil de pensar? En lo personal, prefiero por supuesto la nieve de noche y ver cómo la luz de las calles se refleja en esos copos que pronto llegaron a recordarnos que estamos en un lugar lejano de nuestras pampas, de nuestras costas, y que a veces esa nieve cae imperceptiblemente, sin cesar, durante mucho tiempo, como si fuera la lluvia en Macondo. Pero contrariamente a la lluvia en Macondo, los rusos no olvidan. Los rusos tienen una memoria que sería sólo comparable a todos los artificios que hacen ahora esos capitalistas de las redes en poner más y más y más servidores, pero quizás, para decir tonterías, como hacen en Twitter, pero quizás haya algo extraño en esa nieve que haga que sea el momento de cazar lobos o de usar la leña que se ha conseguido durante el verano y preparar en esas casas rusas, en esas isbas, que son las casas de las más humildes, una especie de gigantesca chimenea que sirve para comer y carefaccionar y que por supuesto se centró en la casa. Los bebés siempre están puestos cerca de ese calor, no tanto como para que no se quemen, atados, según la tradición, ya no es el momento, a todas una especie de hamaca que está atada sobre la viga central de la isba a la cual llaman justamente la viga madre. ¿Y cuál será la viga madre de los rusos en estos momentos? ¿Cuál será? Pensemos un poco. Como argentino, y que fue varias veces a Rusia, incluso cuando todavía se llamaba Unión Soviética, que era el nombre que adoptó después del Imperio Salista, antes de llamarse Federación de Rusia. Federación, qué lindo nombre. Antes de llamarse Federación de Rusia, nos encontramos con que quizás esa nieve que cae del cielo, no como una maldición, sino como una costumbre, pues el pueblo ruso está acostumbrado a las estaciones. Y también sabe que sin esas estaciones tampoco él podría vivir. Sin la primavera, sin el verano, sin el otoño, sin el invierno, sin esa nieve que cae y cubre la taiga y cubre todos los abedulos de la taiga, el ruso se sentiría un poco desorientado. Por suerte está la rusa, la esposa, la compañera, la amiga que lo orienta rápidamente hacia la ispa, para seguir viviendo. Quien es el alma eslava como argentino, desde la época de Brezhnev, que visité ahora este último tiempo, ya en la era Putin, lo que pude contestar en Moscú fue un respeto y una combinación. Contrariamente a los mediocres, que apagan el monumento de Vita, la evocación de Vita, nuestro ministerio, que alguna vez fue de obras públicas, los rumos parecen integrar la arquitectura de la época zarista, casas ricas, más bien bajas, por el tema de la calefacción, enormes, complejos habitacionales, suntuoso subte. Uno va al subte de Moscú y se pregunta, pero, ¿cómo tanto para una cosa que a nosotros nos parecería baladí, que es el subte, algo utilitario, y que a los intendentes del PRO de la Ciudad de Buenos Aires les parece inútil? Por eso el subte de Buenos Aires se parece más bien a los campos de batalla de Ucrania. ¿Por qué esos subtes suntuosos? Porque Stalin pensaba que los trabajadores, al ir a su trabajo, tenían que sentir que ese era su palacio. Extraño, ¿no? Y sin embargo ahí estamos. Con el espíritu ruso. El espíritu ruso, y acá voy a desplegar toda la gama de prejuicios que pueda desplegar, yo lo divido en dos. Hay un espíritu ruso que responde a la línea Tolstoy, ¿sí? Lev Tolstoy, León Tolstoy. Y hay un espíritu ruso que responde a Fyodor Dostoyevsky. El espíritu ruso de Tolstoy es un espíritu universal, grande, enorme. Lea usted la guerra y la paz, que no son dos tomos, no es un tomo a la guerra y otro tomo a la paz, sino que van juntos. Guerra y paz siempre van juntos. Donde las dudas amorosas de la joven Natacha y sus principios en la alta sociedad rusa van acompasados por páginas donde desfilan centenares de miles de soldados napoleónicos y centenares de miles de soldados rusos, esos mujiks, esos campesinos, que apenas si sabían manejar un arma, caminar al paso, pero que parecía que iban a defender su pobreza, la pobreza que tenían en la época de los Ares, pero que era suya, y que nadie tenía derecho, menos el gran Napoleón, a venir a molestarlos. Napoleón no fue el primero. Hubo polacos, estuvo la Horda de Oro, derrotada por Alejandro Anewski, película de Einstein. Después, por supuesto, tenemos la invasión napoleónica, película de la guerra y la paz de Sergei Vandarchuk. Y después tenemos el más grande crimen que jamás se haya cometido, que fue la invasión nazi a la Unión Soviética, que causó 40 millones de muertos, de los cuales solo 15 millones. Solo 15 millones eran militares, el resto fueron civiles, masacrados a la usanza de los nazis. Después, este Tolstoy nos pone en grandes historias. Aparece Kutuzov, el vencedor de Napoleón, aparece Bagration, el gran mariscal ruso, que murió en la batalla de Borodino contra los franceses, una batalla gigantesca. Tolstoy nos lleva a la grandeza de Rusia. Tolstoy es el ruso expansivo, sentimentalmente, son todos los sentimientos a flor de piel, es esa cuestión apasionada, apasionante, romántica, realista, decidida. Cuando yo terminé de leer La Guerra y la Paz, me quedé mirando el techo tres días, preguntándome cómo alguien pudo escribir algo tan perfectamente magnífico, donde a lo largo de sus centenares y sus centrales de hojas, pues la Guerra y la Paz es tan largo como el Volga o como el Paraná, en una epopeya donde hasta el enemigo parece ser el elemento necesario para que Rusia, es decir, su pueblo, sea grande. Los rusos jamás pudieron resolver el asunto que si Rusia era por un lado o el pueblo es otro. Rusia es el pueblo. ¿Pero los rusos son un pueblo? No. En la actual Federación de Rusia hay más de 120 etnias que conviven con sus repúblicas, sus estados, sus tumbres, sus religiones. Hay budistas, musulmanes, practicantes de la relación judía, cristianos, cristianos ortodoxos, que muchos de ellos hoy componen los regimientos del ejército de la Federación Rusa que están rechazando la agresión a la OTAN ahí, en Ucrania. Pero es esto. Después tenemos otro tipo russo que a través de mis prejuicios lo voy a citar como Fyodor Dostoyevsky. Dostoyevsky también nos presenta ejércitos en pugna y nos presenta románticos o idiotas o jugadores pero siempre al interior de la persona. El combate aquí es un combate interno. Es Raskolnikov que en crimen y castigo castiga a una usurera y después entre el arrepentimiento el pensamiento los sucesos la relación con el profesor de derecho no sé, creo que era Marmeladov pero no me acuerdo porque no lo conocí mucho es el combate es interno en Tolstoy el combate es externo en Dostoyevsky el combate es interno pero es el mismo combate es el combate por la libertad de la patria esto es es el pueblo ruso y créanme que no hay país que identifique tanto su patria con su pueblo su nación con sus ciudadanas y ciudadanos de cualquier etnia que sean. Ya ven los desastres que los chechenos hacen entre las filas de la OTAN que son musulmanes totalmente musulmanes entonces de repente uno ve fotos de la guerra donde hay tanques que tienen banderas con vírgenes y santos y la bandera de al lado es la bandera de la guerra santa de los musulmanes y la otra y después están los sacerdotes budistas que van a reconfrontar a los soldados de otras zonas es decir lo que ha logrado Rusia desde Putin es hacer que todas esas etnias se sientan rusas hay algo más allá de la propia pertenencia étnica algo que se llama nación por lo tanto algo que solo puede ser ejercido democráticamente Dostoyevsky es el conflicto perpetuo entre el bien y el mal adentro de cada uno si la nación rusa es el pueblo Dostoyevsky no pinta el hombre ruso o la mujer rusa claramente sus conflictos sus decisiones sus dudas quienes son los jugadores quienes son los idiotas no será que en Rusia frente a un momento que siempre sucede en la historia de las naciones que frente a un momento de de orgía de lo de lo vano es mejor pasar por idiota Dostoyevsky y Tolsoy nos pintan un poco el alma rusa y es ahí donde tenemos que ir a ver la victoria de Putin porque Putin les habló a los rusos tanto a los que albergan en su alma los conflictos oscuros de Dostoyevsky como aquellos que quieren entrar en batalla luminosa frente al sol como en Tolstoy ha logrado federar la federación conducirlos a todos por supuesto los medios occidentales van a decir que fue fraude que fue horrible lo mismo que en la Unión Soviética porque Occidente no ha renovado sus manuales y repiten lo mismo en cambio los rusos con Putin vaya se han renovado los manuales y ven el mundo de una manera distinta Putin no tiene dobleces lo que ves es lo que hay no reniega de haber sido agente de la KGB en Leisberg no reniega de su infancia en un departamento comunitario es decir donde cada familia tenía una habitación esto es un conventillo en términos argentinos no se le conocen escándalos amoríos esas cosas que los líderes occidentales adoran pero lo que si se le conoce es que desde el año 2000 cuando llegó al poder le pidió a Occidente incluso que Rusia entre a la OTAN para que ya no haya más peligro de guerra y no quisieron los rusos habiendo perdido la cantidad de personas que pidieron la segunda gobernadora mundial el principal tema es la paz y eso ha quedado en las generaciones si, si pueden vencer a los inversores pero a que costo entonces si nos van a invadir y van a perder porque no arreglamos antes juntémonos hagamos política charlemos eso le fue negado a Putin le fue negado y fue engañado porque le prometieron que iba a poder estar que las regiones del Donbass iban a tener autonomía etcétera etcétera y solo era tiempo para armar entrenar y establecer fortificaciones en Ucrania que hoy saltan una tras otra como puertas desvencijadas ya demasiado roídas por la corrupción y por la falsedad siempre nos quedará Rusia si siempre nos quedará Rusia es terrible ver que una mayoría circunstancial que llevó al gobierno a un presidente que es en apariencia demencial y en la realidad funcional a los intereses del peor occidente global y vaya si occidente global hoy se enfrenta como dijo Putin a los 500 al resultado de los 500 años de explotación del sur del tercer mundo es decir nosotros y damos vuelta y no nos vemos pero los rusos están ahí esperan saben esperar el ruso es un pueblo que espera el ruso es un pueblo que nos espera porque como dijo el portavoz del Kremlin Argentina tiene todas las características para entrar de pleno derecho a los BRICS cuando quiera el portavoz del Kremlin nos está diciendo muchachos no sean giles están tus manos entrar de pleno derecho en el sur global las elecciones que podemos decir desde el lado de las cifras 73% de participación más que las elecciones de occidente los territorios liberados por la operación militar especial en el Donbass y en el Novorrocia votaron por 83% 85% en la participación de las urnas a favor de Vladimir Putin pero votaron a favor de Vladimir Putin o votaron a favor de un proyecto nacional y Vladimir Putin cuando se dirigió a la Duma a principios de marzo para abrir las sesiones hizo campaña política o propuso un proyecto nacional para su país es cierto siempre los rusos tienen esa cuestión de personalización en Tolstoy lo luminoso en Dostoyevsky lo más oscuro en Putin lo más político Rusia es un país capitalista desarrollado industrial frente al bloqueo que le hicieron respondió con su institución de importaciones y le fue muy bien ejerció desde su banco central una política monetaria a la vez audaz porque el país estaba en guerra y a la vez prudente para que no se desvoque ninguna variable los servicios públicos en Rusia son prácticamente gratuitos como en la época de la Unión Soviética entonces para los argentinos que vivimos hoy estos momentos de tormento y de tristeza recordemos que también los rusos vivieron momentos de congoja cuando estaba Yelchin y después apareció un líder que supo contener y conducir a una nación como la rusa multietnica 120 140 etnias no sé cuántas tienen adentro y llevarlos a otro lugar a un lugar que cuando termine esta guerra porque va a terminar en algún momento será un interlocutor insoloreable del sur global de China de la India de Brasil de Sudáfrica de todos los países que entramos en los BRICS y también de la Argentina porque quizás entre Cossacos y Gauchos nos llevemos bien aunque nos guste Dostoyevsky aunque nos guste Tolstoy pero sin duda nos gustan los grandes líderes populares muchas gracias y 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 Gracias por ver el video.